Hola muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Retroplay ¡Para Pache! Pues aquí estamos en Retroplay, estamos con Rayman 2, la gran escapada Y lo dejamos aquí, la bahía de las ballenas, vamos para allá Vamos para allá Uy ¿Qué hay aquí? Un enemigo, un piratilla ¿No se puede hacer nada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¿Me llegó? A ver si me he dejado algo ahí dentro ¡Eh! 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 ¡No veo! ¡Eh! 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 ¡Me cago ahí! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Eh! 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 Cuidate que voy a ver pirañitas Esas grandes Ahí va Venga, buen Como su madre ¿No le hago nada? Bueno, lo puedo hacer así Como sube la piraña Que dientecitos ¿Y ahí? Ni Toma 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 Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Ah, toma ¿Eso ya no suena? Cuando da un botón Cuidadín los barriles ¿Ve? Lo sabía Pisa encima del barril ¡Ve a coger el loom! Ahora No hay ninguno, ¿verdad? No hay ninguna jaula, no Estás durmiendo Para mí Toma Toma ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? No es tu Aléjate No te acerques Toma Estoy viendo una jaula por aquí Mmm, ¿y eso? No Tira para adelante ¡Ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! Toma, toma, toma ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! Es un loom morado A ver, Cuerpazúcar, colócate bien Ahí, va Por aquí ¿Qué me cuentes? Cuéntame Carmen La ballena Bueno ¿Quién? ¿Ti, ti, 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 ti? ¿Dónde está? ¿Esta señorita? Por aquí ¿Tengo que ir? ¿Tengo que bajar? Ah, está allá adentro, vale. ¿Habrá que bajar y activar algún botón o algo? Me quedo sin aire. A ver, tengo que ver algún botón por aquí o alguna cosa. O no, tengo que dirigirme directamente a la... A la reja SSI esta. Ah, que está ahí. Vale, ahí hay. ¿Veis? Hay un sitio donde podemos ir. Bien, un agujero. Espera, voy a subir. ¡Sube, sube, Rayman, sube! Ya, baja ahora. ¡Un loot! Este no hace falta. ¿Y eso? ¡Yeah! Coge mis burbujas de aire, vale. ¡No, no, 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 no! ¡Nie, nie! ¿Es por aquí? ¡Sí, tí, tí, tí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Hay que acelerar aquí, para poder coger impulso. ¡Vamos a intentarlo! ¡Vete aquí, chiquitín! ¡Wee! ¡Pues es un lápiz! ¡Je, je, je! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Nie, nie! ¡Charta! ¡Olé! ¡Olé! ¡Más vida! ¿Y para aquí? ¡Ajá! burguitas vale vale esto parece fácil parece espérame carmen me dañan para mí para mí ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿cómo te atreves? se comen las burbujas quita ¿dónde estás? ¿dónde estás? que me he perdido ¿dónde está esta señora? oiga ¿dónde? Espérate que está arriba ¡Uf! Por menos mal ¡Quita! ¡Fuera! ¡Mi abuela! ¡Calme! ¡Echame otra burbuja! ¡Echame otra burbuja! ¡Por lo que más quieras! ¡Quita! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Usa! ¡Usa! ¡Fuera! 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 ¡Madrid! ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¡Son mis burbujas! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Malaje! ¡Fuera! Mira que subí aquí arriba A ver para aquí ¡Largo! 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 Venga, cógete eso ¡Vale! Aquí, 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 aquí ¡Ni! ¡Para mí! ¡Ni! ¡Me caigo! ¿Por aquí hay algo? Que yo ya vas a ver... ¡Ah! ¡Mira! ¡Ni! ¡Ni! Si puedo subir por aquí ¡Tiene que haber algo arriba! ¡Y me caigo! ¿Y puedo subir por aquí? ¿Qué? No Pues no habrá nada ¿Tú ves? ¡A mí! ¡No te he visto! ¡Mandrin! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Yee! ¡Yee! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ah! Aquí está el portal. Espérate, que coja las cositas. ¡Anda! ¿Esto es que hay que patinar o qué? ¡Yee! 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 ¡No! ¡Yee! ¡Aquí! ¡Ahí, ahí! ¡Puedo cogerlo! ¡Papá cogerlo! ¡Yee! ¡Sierta! ¡Yee! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Je, je, oh! ¡Je, jo, je, oh! ¡Vámonos! ¡Nye! Ha estado bien, ha estado bien, ya lo sé, lo sé. El santuario de piedra y fuego, vamos para allá. Vale, podemos pasar, podemos pasar. Vale, vamos para allá. Vale, vamos. Es que el fuego... me echa para atrás. Uy, uy, uy. Que nos vamos a quemar. Que nos quemamos. ¿Qué pone aquí? Atención, laberinto. Si se pide, contacte lo antes posible con los robots imán. Baja, baja, compra azúcar. Toma, para ti. Toma. 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 ¿Sí? No me das, no me das porque soy súper rápido. Tú no. Tú eres un manco. O que vas un garfio en la mano. Ahí hay una jaula. ¿Y eso? No. No. No llego. No. ¿Qué? No me hagan. Wow. Vamos a ver. ¿Dale a eso? Casi me caigo. ¿Dónde está el otro? Wow. A ver el otro, lo más seguro que esté... Espérate. Sé que dónde está el otro. Eje, lo sabía. Este va a subir aquí arriba. ¿Qué es eso? ¿Dale? Sí. Cómo mola. Cómo mola. Ah, son más fuertes. ¿Eso qué? ¿Que si te dan tres golpes los pierdes, puede ser? y y y y y y ¡Ey! ¡Me diste engancho! ¡Toma! ¡Oh! ¿Y ahora por donde? ¿Por ahí? Ahí no puedo ir. ¡Ey! 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 ¡Casi! Ya se me caigo, no llego. ¿Y eso? A ver... ¡Hombre! ¡Ah! ¡Que para esto! ¡Ey! ¡Ey! Espérate, espérate. Quédate mirándonos ¿Qué hay aquí? ¡Ostras! ¡Quita, hombre! Lo que pasa es que me voy a acercar y me va a chafar. ¿O no? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ah, no, no, no! Se retira. ¡Eh! ¡Eh! Ahí hay una cibuela. A ver... ¿Y si se la tiro? ¿Le da de daño? ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Para adelante! ¡Toma! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Muy amable! ¡Qué rojo es todo, eh! ¡Eh! 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 ¿Y ahora? ¿Podré llegar a ese lado? ¡O no? ¡Eh! ¡Mmmmmmmmm… ¡Eh! ¡Sí! ¿Y aquí también te dan… Cosas de esas? ¿O no? No, parece que no. ¡Quieta mosca! Ah mira, puedo ir por aquí. ¡Quieta! 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 Ahí. ¡Quieta! 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 Son pesados. Con los puños ahí dorados. ¡Cómo mola! ¿Y ahora qué? ¡Pesao! Sí. Lo he averiguado. Sí, sí. Vale, ya también lo sé. Voy a clavar en un palo. ¿También puedes subir por arriba? ¿También? ¡Ah! ¡Nia! ¡Nia! ¡Niaiaiaiaiaiaiaiaiaia! Espérate, espérate. Gira, gira ahí. Ahí, ahí, ahí estamos. Control. ¿Ah? ¿Listo? ¿Otra cidula? Vale, está para ir de vuelta, ¿no? Este es el templo, ¿no? ¡Ey! ¡Me quemo! Ah, me han quitado dos, claro que me he quemado y me he caído al lado ¡Adiós! ¡Ey! ¡Ey! Espera... ¡Ey! ¡Ajá! ¿Qué hago? Va, se ha perdido Va, y voy a crecer, toma Bueno, donde esté está bien Ah, mira, está ahí A ver, escupe fuego, escupe Toma Toma Aprovecha Toma ¡Ey! Que me cae Especial que me cae encima Llega, Rayman ¡Perfecto! ¿Esto se para? ¿No se para? Hay que saltar, ¿verdad? Hay que saltar, ¿verdad? ¡Cógete! Es aquí Ah, esto, esto se mueve suelo Sufrando en lava Aquí sí pega eso de... El suelo es lava ¿Le pega? Bueno... ¡Qué pintado! ¡Vale, perfecto! ¡Uy! 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 ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una araña! ¡Quita! 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 ¡Si hay alguna me la cargo así! ¡Hombre! ¡Uy! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Que me quemo también! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Eh! ¡Ni! ¡Acércate un poquito más a mi vera! ¡Vale, vale! ¡Lo tenemos dominado! ¡Hombre! ¡Toma, toma, toma, toma araña! ¡Yeah! ¡Hombre! ¡Oh, otro puño! Voy a sumarse. Y así... En vez de tener tres, tienes cuatro. ¿Vale? Sería por aquí... ¡Hombre! ¡Eh! ¡Weeee! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Control, control, control! y y todo ¡Salta! ¡Y salta! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿De serio? ¡Venga, salta! ¡Yepa! ¡Venga, va! ¡Va! 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 ¡Esto lo tenemos! ¡Lo tenemos dominado! ¡Viva! 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 ¡Wee! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y ahora qué? ¿Tengo que bajar otra vez ahí abajo? ¡Ah, mira! ¿Tengo que bajar aquí? ¿Está nueve por aquí? ¡Oh, sí! ¡Uno! ¡Vale! ¡Oh! ¡Has aparecido! ¡Has aparecido! ¿Por qué? A ver, ¿entonces por aquí no es? ¿Es por otro lado? ¡Uno! ¡No! A lo mejor para completar lo que son las jaulas y todo lo demás ¡Vale, vale, vale! ¡Y ahí botando! ¡Ton, toin, toin! ¡Espera! ¡Espera, Rima! ¡Espera! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Loca! Bueno, hasta luego ¡Hasta luego! ¡Ven aquí! ¡Yé! ¡Ey, poli idiota! ¡Sí, que no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dame eso! ¡Yé! ¡Vale! ¡Va! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Uy! ¡Eh! ¡Toma! ¡Ahí otra! ¡Mmm! ¡Toma! 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 ¡Eh, je, je! ¿Puedo llegar por ahí? ¡Eh? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Puedo volver atrás a coger otra silberilla a veces? ¿O no? ¿No? 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 Ah, sí, sí. Hay aquí otro pasadizo. ¡Toma, toma, 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 toma! No te veo, no te veo. ¡Esto es lo mas! Ya va. No te veo... ¡Eh, je, je! ¡Yeah! La figuradita para mí. ¿Y qué hay que hacer con esto, exactamente? Bueno, en algún sitio, ¿o no? A lo mejor es que... No, no, no. Esto es algo que volverla. Allá al principio. Sí, hay que... Esto es para volver al principio. O sea, para poder utilizarla. No es para esa zona, solo da esto. ¡No, no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mierda! Bueno, esto que me ha tratado a otro bicho, ¿eh? ¡Ah, no, no! ¡Ven aquí! ¡Por aquí! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¿Se queda ahí la cámara loca? ¿Esa es posible? ¿Es posible? ¡Dame la ciruela! ¡Ah, mira! ¡Para mí! ¡Ni! A ver... ¿Qué? A ver... Ahí, 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 ahí... Ahí... No, no. ¡Mira para abajo! ¡Ahí, ahí, ahí! Espérate... Para aquí, 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 para aquí... Entonces, ¿los dos caminos están cortados? No entiendo. ¿Entonces qué tengo que hacer yo exactamente? Ahí... Es que a lo mejor hay ahí un camino extra... ¿Y yo no me he dado cuenta? No... Ah, no, porque... Estos caminos están cortados... Tengo que volver al principio... ¿Por qué la vení tú, tú? Eh... ¿Y mi ciruela? ¡Oye! ¿Dónde está mi ciruela? ¿Están más ciruelas? ¿Me tengo que escoñar? Bueno, da igual, mira... Ah, tú me viento... Baja, Reymar... ¡Plum! Este va a ser largo, ¿eh? A ver... ¡Baja! ¡Sal! Ahí... Ahí... ¡A ver! ¡Joder! A ver... Sube, 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 sube... Entonces por aquí no es, ¿eh? Vale, por aquí no Si no es por aquí Tendremos que irnos por aquí ¿Eh? ¿Cómo? ¿No puedo volver para atrás? ¿Entonces por aquí? A ver, me ha bajado otra vez A ver si me he dejado algo Y no me da cuenta No te vayas a quemar ahí, Raymond Mucho Cuidado Eh... No se por dónde ir Estoy que no se por dónde ir Si por aquí no puedo ir Y por ahí he entrado al templo He salido por la parte de arriba ¿Por dónde se supone que tengo que ir? A ver Vamos a ver una cosa A ver si yo me aclaro Y esto no puedo volver ¿Y esto no puedo hacer así? No Tenemos que ir por aquí Sí o sí Entonces si es por aquí Pues vamos a ir otra vez al templo Que está arriba Por abajo no vamos a ir a ningún lado El templo está arriba El templo es este Claro, sales arriba Vamos a ir a otro camino alternativo Y ahora que tengo que hacer ¿Y por aquí? Yo voy por aquí Tiene que ver algo Si no, no lo entiendo El tronco está Es macizo Así que esto no es por aquí No lo entiendo O sea, el único camino El único camino ¿Es de abajo? ¿Me estás diciendo? ¿Has quedado por aquí? Voy a volver otra vez Pero vamos No, sales aquí otra vez Que es Sí que es por aquí No hay más narices Que por aquí A ver Vamos a montar Vamos a montarlo encima ¡Yep! ¡Yep! ¡Hasta luego! ¿Me lo das? A ver Baja Aquí sale otra vez Guardia este Lo que tiene que ser Por aquí Seguro Aquí hay un túnel Pero claro Lo que no sé yo Vale Está esto otra vez aquí A ver Antes A ver Vamos a colocarnos aquí De esta manera Ahí 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 Chaco Pazúcar Atrás, atrás Eh, 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 nada más Nada más, nada más, nada más Segura Ya te he visto saltar A ver A ver, puedo saltarle encima Ahí Aquí, aquí hay algo Ah, sí, ahí hay un hueco Espérate Aquí hay un hueco No lo veía No veía el hueco por ningún lado ¿Qué hacía yo? Digo, qué raro, no hay nada para continuar Esto, esto, esto es otra cosa Anda Qué cosas A ver, tira para arriba Parte Parte encima Y... ¡Vamos, vamos! ¡Que nos vamos! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Rayman, loco! Este, este tramo va a ser duro Esto va a ser durito A ver Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Dominio Dominio de la situación En todo momento No se vengo fría Ahí Espérate Espérate, espérate Eh, eh, eh Control, control Vale, vale, vale Vale Y yo hago así Y no cojo nada Hombre Y ya lo que faltaba Ah, por el momento Todo bien Toma Ah, la puedo esconder Toma Aquí me ha salido otra Seguro Vale, vale, vale Ahí Lo veo Abajo Vale, perfecto ¿Qué? ¿Me está diciendo que esto es la cámara? No, buena aquí loca No me digas Ahí, quieta No ¿Me está diciendo que anda? Tiberitas, tiberitas 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 Eh, eh No llegó Pues nada, por para abajo Pero, eh, pero con control Rayman Ostras, ostras Ostras Ay, ay, ay No, 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 no Mal, mal Dámelo No 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 Ahí, 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 ahí Ahora Para dentro Dame la esferita ¿Qué es eso? Que es mío No Para adelante ¿Pero qué haces? Tirada ahí abajo Que está más cerca Rayman, por Dios Ahí, ahí, ahí Ahí, perfecto Es que Tú sabes Tú sabes Bien, para mí Perfecto Toma Ahí, ahí, ahí Rayman, vamos Ahora Aprovecha La esferita No Hacia adelante Perfecto Hombre Vale Vale ¿Cómo voy a...? Mira que me ha arrasilado Eh Ahora Vale Vale, me vale Me vale así Cógela Anda Quita Anda 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 No está la esfera No Para adelante Rayman Ahí Y ahora Por arriba Vale Vale Y ahora Kita ¿Tengo que ir por aquí? ¿Como soy por aquí? ¡Y! ¡Vale! Madre mía, tengo que bajar otro para abajo. Bueno, pues vale. ¡No, no, 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 no! ¡Y justico en el agujero! Este va a ser largo, ¿eh? ¿Tengo que ir? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! Ahí está, sí. Menos mal que nos agotan. ¡Cógela! ¿Qué es eso? No lo coge. No lo coge. Y ya, ya Rayman está cansado. ¡No, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Te necesito! A ver. No es tan difícil. A ver. Ahora, perfecto. Rayman, a ver. Por aquí, por aquí. ¿Por aquí? Va mejor. Ahí, ahí, ahí. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Vale, perfecto. Me vale. ¡Ni! Ah, me esperaba ese. ¡No! ¡No, no, Rayman! ¡Cade, cade! ¿Puedo darle desde aquí a eso? ¿En serio? ¿La puedo? ¿La puedo? ¿Y si yo me mantengo ahí? ¡No, no, 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 no! ¡Es que...! Madre mía. A ver, vamos a mantenernos así rectos. Ahí, ahí estamos. A ver. Rectos. 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 ¿Qué, cómo? ¡Me cago en! Vale, tengo que acercar ya al borde. Necesitamos. Un toquecito más. Vale, perfecto, perfecto. Ahí, ahí, ahí. Ahí. ¡No, no, 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 no! ¡Claro que sí! A ver, frena un poquito. Ahí, ahí, ahí. Control, control. Tenemos que controlar la velocidad. Pues te se loo. Perfecto, ahí. Ahí. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Cógete la esperita! ¡Que bien! Espera, lanza para adelante. Anda, cuerpo super. Ahí. ¡No! ¡Se ha quedado arriba! ¡No te caigas a la lava! ¡Me cae muy bien! ¡Uff! Menos de nuevo. Espera. Ven aquí, anda. Estaba por aquí. ¡Joder! Siempre lo tiro para arriba. ¡Ahí! Ahora, para abajo. Umbro, guardián del santuario de piedra y fuego. ¡Eh! ¡No, Rey Maquetica! ¡Es loco! ¡Uff! ¡Menos mal! A ver, la máscara. Parece caramardo, pero sin nariz. Vale. No ha costado, no ha costado. No ha costado. ¡Este es largo! ¡Vamos! 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 que se va a hacer, grabar si hombre hombre, grabar, grabar, grabar las cavernas del eco, bueno vamos a dejarlo aquí, ha sido un vídeo bastante largo pero quiero terminar el templo de fuego y piedra o piedra y fuego de acuerdo pero es largo esa fase ha sido larga y me ha costado de acuerdo y nada se ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego adiós nos vemos yo no sé si este nivel será tan largo como este que hemos hecho en el templo o más cortito no sé pero hay que ver el templo la guerra que me ha dado madre mía con las ciruelas y